Para tomar un Bucanas y polvo para mi gente Para los traidores mi escuadra, para la ley unos verdes Porque aquellos que trabajan conmigo de todo tienen Yo soy puro michuagano, nacido en tal linda tierra Estoy curado de espantos, me gusta la vida regia Los negocios bien pagados y todas las cosas buenas Conozco a Estados Unidos, por tierra y aire señores Allí es donde han existido, los grandes consumidores De polvo sin apellidos, que da pa' comprar aviones Pa' gastar es el dinero, pa' trabajar mi amioneta De botas y de sombrero, también ando en camioneta Traigo mi cuerno de chivo, para lo que se me ofrezca Para pasear muy buen carro, para vivir mis mansiones Pa' mis nervios un cigarro, el mar pa' mis vacaciones Con una linda chiquilla, nuevecita en los amores Agentes y judiciales, todos trabajan conmigo Con dinero y unos gramos, hago muy buenos amigos Me escoltan y me abren paso Donde quiera, soy macizo